Bueno señores, esta es la presentación del nuevo álbum de J.E. Cho, referencia, y os hemos traído a uno de los protagonistas del álbum. ¿Te gusta tu participación en este álbum? Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque en principio fue una sorpresa, ¿no? Que J.E. me llamara y me dijera, oye, quiero que vengas al estudio a escuchar algo y a aportar tu gran historia, Rena. Tú llevas mucho tiempo trabajando con J.E. Cho, tanto en Black Game como en BSM y como artista solitario. ¿Qué es lo que has escuchado en este álbum que dices, wow, esto nunca lo había escuchado en J.E. Cho, J.E. Cho ha cambiado tal? ¿Hay alguna cosa que has escuchado en ese álbum que te haya sorprendido bastante? Bueno, más bien para no hacer spoilers, simplemente diré a la gente que sí. Hay mucho ritmo, hay muchos cambios, hay mucha experiencia en el álbum. Y de hecho, el man me sorprendió bastante con ciertos temas que ahora mismo no voy a decir, simplemente quiero que la gente vaya a escuchar. De hecho, van a ver que hay colaboraciones con artistas cuyos nombres en principio no son tan conocidos, pero son buenísimos. Pero supongo que tú ya has escuchado el álbum completo. ¿Cuál ha sido tu, cómo te lo digo, veredicto después de haber escuchado el álbum completo? Bueno, yo al álbum ahora mismo le doy un 8,5 en base a todo lo que he escuchado y he tenido la suerte de estar detrás del trabajo. Así que he sido de esos que han estado escuchando. Cada vez que él hacía un sushio me decía, oye man, quiero que escuches esto. Y he tenido la oportunidad de poder decirle, oye, esto mejoralo, esto no termina de convencer. A la gente no les va a terminar de convencer eso. Y cuando me traía el resultado final, con los arreglos yo le decía, man, ahora sí, ahora sí nos convence. ¿Algún mensaje para la gente para que se animen a ir a escuchar este álbum? Bueno, simplemente decirles que si estás buscando buena música, tienes que ir a escuchar Referencia, porque Referencia es algo diferente, ¿vale? A mí me ha encantado. Imagino que vosotros, los que amáis el rap guineano, los que amáis la buena música, os va a encantar también. Bueno, señores, este ha sido Mr. Game Mumbá, animándoos a ir a escuchar Referencia en todas las plataformas digitales en YouTube. Y darle a seguir, a Me Gusta, a todo lo que haga JHO. Y nada más, esto es Grand Friend, estamos aquí en la presentación de Referencia, el nuevo álbum de JHO. Música 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 Gracias.